Con el fin de recibir todos los envases de vidrio y que no lleguen a los basureros, es que todos los lunes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, los interesados pueden llevarlos a la finca municipal en la Comunidad de la Aurora, en Pérez Celedón. Eso sí, se cambian por vasos de vidrio. Estamos solamente los días lunes, los días lunes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, nosotros recibimos el vidrio de envases, desde una botellita de perfume, de medicina, de herba, lo que sea, miración de envase, ¿verdad? Y que esté en buen estado. Se cambian 6 kilos de vidrio por un vasito. Entonces eso es parte de ser consciente de la gente de que los residuos son valorizables, ¿verdad? Entonces son un montón de kilos de botellas que antes iban al basurero, ahora son cambiados por vasitos. Esa es la idea. Doña Aida, ¿solo los lunes entonces? Solo los lunes, en casos muy especiales puede ser otro día, pero estamos que solo los lunes, porque hay días que llegan y no hay nadie acá, ¿verdad? Todo el mundo se fue. Entonces en este caso el lunes sí hay personal esperando que la gente llegue. También en coordinación con las comunidades se hacen las campañas por parte del proceso de gestión ambiental de la municipalidad. También en algunas comunidades se coordina, pues entonces se hacen las campañas a nivel de la comunidad, ya sea con la ASADA, con la Asociación de Desarrollo, con los centros educativos, se les da el material y hacen las campañas y nosotros vamos a traerlas posteriormente. Pero en la finca municipal, aquí viene gente de qué? Pues de Buenos Aires, no hay ningún problema, ¿verdad? Traen sus botellas, sus envases y nosotros los canjeamos por vasos. El fin es hacer conciencia en la población sobre los residuos valorizables. Nosotros traen 20 cajas de vidrio cada 15 días más o menos, ¿verdad? Y cada caja trae 48 vasos, son bastantes, son 5 mil más de kilos por cada mes que se están sacando. ¿Y se agotan todos? Sí, se agotan. A veces tenemos que decirle al señor de la empresa, traiga porque ya no quedó. Y hemos tenido casos donde llegó un señor como hoy, con un montón de vidrio, no nos alcanzó y le acabamos debiendo para la próxima semana que ya hay vidrio. Esa es la idea. Es una forma de ayudar a la familia porque son montones de vasos que a veces los niños quiebran mucho, los vasitos son los negocios que quiebran. O un señor es más rentable, separar los vidrios, el vaso de vidrio, perdón, los envases, y venirlo a dejar acá porque tiene más valor envaso que en el centro de acopio. En cada mes se están recibiendo hasta 5 toneladas de envases de vidrio. Son cientos de cientos de botellas que ya no van a la basura como usted le acaba de decir. Igual que las tapitas. ¿Más o menos cuánto llevamos en este año ya en vidrio? Este año han venido una vez al mes y cada vez que viene son 5, imagínate. ¿Cinco toneladas? No, cada vez que viene son 4 o 5 toneladas. Entonces si son 4 meses son más de 20 toneladas. De esta manera se sigue trabajando en materia de reciclaje.